Los años, mi vieja se fue a Buenos Aires y se fue embarazada. Pasaron 28 años para que yo encuentre a mis hermanos allá en Buenos Aires, que no los conozco. O sea, tu mamá cuando se van, acá te quedas vos con cuántos hermanos? Me quedo acá con dos hermanos más. Con 10 años te quedaste con tus hermanas, tu mamá se va embarazada, o sea, vos sabías que había un hermano más. Bueno, y eso, ¿nunca más los viste? Nunca más los viste, es más, no los conozco. Tenemos comunicación así por mensaje, texto, todo, pero no los conozco así personalmente. ¿Y cómo es que te enterás vos después de la historia? ¿Cómo continúa? ¿Cómo aparecen esos hermanos? Yo publico una foto en mi Facebook diciendo, por favor, que si alguien tiene novedad de mi hermano, porque yo sabía la existencia de uno, mamá, y se comunica el 18 de febrero, se comunica mi hermana diciéndome, yo soy tu hermana, somos hermanos, o sea, hermanos. Y bueno, el 18 de febrero me entero que tengo, aparte de tres hermanos más, cinco hermanos más allá en Buenos Aires. O sea que te enteraste, vos buscabas a uno y ahora tenés cinco más. Buscaba a uno y tengo cinco hermanos más allá, así que los vamos a ir a conocer, si Dios quiere. Bueno, me imagino que te habrá emocionado, te habrá movilizado, ¿qué te pasó cuando te enteraste de todo esto? Eh, pegué un grito en el cielo, mirá, sabés que 28 años pasaron porque yo encontré a mis hermanos. La red social a vos te sirvió mucho para lograr este presente el día de hoy. Sí, 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 sí. A mí el Facebook me sirvió. Y con solamente una foto y un nombre, sin querer conseguí a mis hermanos, encontrarlos a todos. Y ahora vas a ir a, digamos, a reconstruir esos lazos, esos afectos. Exactamente, vamos a armar todo ese rompicabez que nos quedó colgado y cosas y muchas cosas que hablar con ellos. Bueno, ¿y cuándo va a ser esa reunión? Y si Dios quiere, tengo pensado viajar el 17 de mayo ahora. Bueno, y tenés un amor aparte muy particular que, digamos, para algunos, algunos te lo entienden. Hay otros que no porque no se entiende. Sos hincha fanático, pero fanático mal de Banfield. Banfield. Sí, Banfield. El más grande que hay en los jardines para mí. ¿Y por qué? Vos sos de, naciste en Banfield. ¿Cómo es la historia tuya de tu amor por el taladro? Mira, mi abuelo Chichín, que vive en Buenos Aires, vino una vez y me dijo, yo soy hincha de Banfield, me dijo. Y mi abuelo Chichín falleció. Y una vez, hablando con mi suegro, estaba comiendo una suegra con mi suegro, me dice, mi suegro, ah, estaré que se hincha ni aquí. Pero fue una joda, sí, de pasada. Y se me da por ver los partidos y justo lo veo al Chip y Barijo jugando fútbol en Banfield. Y me dijo, bueno, aquí puede ser que te queda aquí. Y ya me empecé a comprar una camiseta, ya me empezó a gustar, ya me empezó a gustar. Y ahora soy fanático. Bueno, Jorge, te agradezco esta charla. Y bueno, te deseo toda la suerte del mundo en Buenos Aires. Que te reencuentes con la familia y que logres armar ese rompecabezas, como dijiste vos, familiar y que sea para bien. Y sea algo que va a ser para bien.